Buenas a todos, en el video de hoy de Málaga Wargame vamos a ver un poco las cosas que hacen falta o las cosas que son más necesarias cuando vamos a montarnos un estudio de pintura o un sitio de pintura para trabajar con nuestro Warhammer y demás, o otros juegos de mesa o juegos de Wargame que precisen de un montaje y pintado de miniatura. En primer lugar, no os digo que todas las cosas que yo tengo sean totalmente necesarias porque ya os digo, yo sí me dedico como estudio a la pintura de miniaturas, pero muchas de las cosas que vamos a ver en este video pueden servir para inspiraros o para daros una idea previa que os ayude a decidiros que tener o no tener la pintura. En un estudio de pintura o en un habitáculo para el montaje y la pintura. Lo primero de todo deciros que una cosa muy necesaria en todo esto es que haya un orden que esté todo en la medida de lo posible ordenado y todo tenga su lugar para que cuando vayamos a hacer cualquier proceso de pintura montada tengamos un acceso rápido a las herramientas, materiales o pintura. Y así acabemos antes la tarea o seamos más eficientes en la tarea. En primer lugar voy a empezar a hablaros de las partes de lo que se conforma mi escritorio de pintura. Por un lado tenemos aquí los cajones donde están, a ver si enfoco un poco, los cajones donde yo guardo las pinturas. Como veis tengo una amplia gama de pinturas aquí guardo las de Citadel y aquí más arriba tengo las de Vallejo, que son las Model Color, Air, de más efectos, Quiz Shade y demás. Aquí también detrás tengo otro tipo de pintura que son más de los efectos de Vallejo, los polvitos, estos que se fijan luego con Purity Shield. Y luego, a ver si no veo mucho la cámara, aquí arriba tengo los sprays de pintura y también tengo un habitáculo donde pongo las bandejas con todas las figuras y demás que me van entrando. Pero eso lo veremos más detalladamente ahora. Así que voy a seguir. Bueno, hablemos de las pinturas. Las pinturas las tengo aquí en dos cajones, las que principalmente uso. Aquí tengo las bases y las layeras, como podéis ver las tengo así puestas giradas para obligarme un poco que cuando justo la cojo, como veis, la pintura está como separada. Entonces ya es una cosa que me va a obligar cuando yo vaya a pintar a moverla, que es una cosa que se nos suele olvidar mucho. De que cuando cogemos una pintura de un día para otro, que ya se puede estancar un poco, no la movemos y entonces puede estar densa o no puede tener las propiedades como debería tenerla. Entonces, esto es una manera de tener una visión amplia de todas las pinturas, así acostadas y de recordarte a ti mismo un poco el poder mirarla. Como veis, ya una vez ya se han movido, ya está perfecta para pintar y demás. Entonces, yo tengo el habitáculo este de pintura en los cajones, de esta manera aquí tengo las layeras y las bases de este sector para acá. Luego aquí, separando las metálicas para encontrar las más rápidas de las bases, tengo las dry, aquí están todas las dry, estas no hace falta moverlas. Y en el habitáculo de aquí tengo las pinturas metálicas, ¿vale? Como veis, haciendo esta separación yo sé que cuando voy a pintar algo que requiere un color que no sea metálico, pues lo voy a encontrar aquí fácilmente. Si voy a buscar alguna dry, una seca, la voy a encontrar aquí y metálicos aquí, ¿vale? Luego en este otro cajoncito de aquí, que tengo algunas cosillas, tengo las technical y las tintas, ¿vale? Igual, las technical y clay suelen estar en este sector de aquí y las tintas aquí. Tal que cuando voy a hacer un proceso de pintado, lo que hago es coger las pinturas que me hacen falta, ya las coloco aquí arriba o las dejo por aquí en un orden y así, pues, cuando voy a guardarlas sé dónde está su sitio. Entonces, haciendo un poco, teniendo un poco los sectores de las pinturas controlados, pues rápido accedemos a ellas y con un cierto orden vamos a ahorrar mucho en tiempo. Por otra parte, como os he dicho, aquí arriba podéis observar las Vallejo, ¿vale? Estas no tienen un orden predeterminado porque ya os digo, como no tengo una gran cantidad de ellas, suelo encontrarlas fácilmente. Lo que sí os digo es que yo lo que uso es un mueble que se imanta y hace clic. Este mueble se puede ver en otros vídeos de Malaga Wargame. Es muy cómodo porque te coge la pintura, ¿vale? Y hace que no se mueva, ¿vale? Entonces, te las deja así en un plano de tres dimensiones ascendente que te deja prácticamente ver el envase y el color de cada una de ellas y encontrarla no es una tarea muy difícil, ¿vale? También otra cosa de las que tengo aquí en el cajón y ya repasamos un poco. Lo primero, eso es un consejo que os doy, es una libreta, ¿vale? Yo en concreto tengo esta de Nagas y demás. ¿Por qué una libreta? Porque la pintura es otra cosa de que si no tenemos un orden de proyecto y demás, o las ideas las tenemos en el aire y al final no las aplicamos. Si tenemos una libretilla donde cuando vemos los tutoriales de ordenador y demás apuntamos las cosas importantes, ¿vale? O las ideas que tengamos, las hojas de proceso de pintura de primer paso, segundo paso, o simplemente un calendario con fecha, como una especie de deadline, se llama ahora como línea de muerte, de si tengo tal fecha para pintar porque es el torneo y demás, y tengo que planificarme. Entonces, la planificación, si la lleváis por escrito y demás con un cierto orden o con el móvil ahora que se lleva eso de ponerse alarmas y demás, pues es una cosa que os va a ayudar un poco a seguir un ritmo con la pintura, porque la pintura es una cosa que es muy cansina, se podría decir, que lleva un proceso muy largo de mucho tiempo, entonces normalmente eso es una cosa que se suele dejar, se inician muchos proyectos, pero se terminan pocos. Entonces, es importante eso, tener en cuenta de que tendríamos que llevar los procesos apuntados y demás, y esto puede ayudar, ¿vale? Otra de las cositas que tengo aquí abajo, que hace mucha falta, sobre todo para la pintura de arógrafo, que luego es guantes de plástico, ¿vale? Para que cuando vayamos a imprimar no nos dejemos los dedos listos de pintura y la mujer nos regañe. Y entonces tener guantes, yo donde los cojo yo, pues normalmente la gasolinera, cuando voy hecho gasolina pues cojo unos cuantos, y me los guardo para no tener que hacer gasto tampoco de guantes, que es otro gasto más que ya las pinturas son bastante caras. Otras cosas de las que tengo aquí abajo, ¿vale? En otros vídeos habéis visto cómo se hace una paleta húmeda, yo tengo aquí en concreto el papel de horno, ¿vale? Y una tijera en un cajoncito de aquí para que cuando nuestra paleta húmeda, que la tenemos aquí, se nos gaste, o sea, no es que se gaste, sino que se llena toda de pintura y no queremos que se nos mezcle, pues simplemente quitamos, yo aquí la tengo húmeda, ¿vale? Quitamos esta parte de aquí, recortamos con el papel de horno, pero veis que yo todas las cosas las suelo tener a mano y en un momento. La tijera en un lado, la paperela en otro y el papel aquí. Entonces lo que vais a hacer, si se me gasta algo, lo que sea, lo suelo sacar rápidamente. O sea, tardo en cambiar una paleta húmeda, no tengo que irme a la cocina, coger el papel de horno, que relativamente, como vale 70 céntimos, puedes tener un rollo aquí guardado en tus cosas. Lo que os quiero transmitir es eso, que no tardéis mucho en procesos de cambio de reciclaje de materiales y demás, ¿vale? Otra cosa que tengo aquí, metí en un paquetito para que nosotros pecamos mucho eso. Tengo todas las cosas ahí, lo suelo tener todas las herramientas, pintura y demás, con un orden y guardadas en algún tipo de cosas que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo aquí tengo la masilla verde, ¿vale? La doble acción esta que se mezcla. Tengo alambre de espino de modelismo y tengo una lija, ¿vale? Entonces lo tengo aquí a mano y yo más o menos sé que cuando tengo que lijar algo, masilla y demás, está en el cajón y está en un sitio del cajón, ¿vale? En otro lado, tengo, justo aquí a la derecha, un poco también para que las pinturas no se me den para atrás y dé con el tope del cajón, tengo pues algunos efectos, efectos hierba y demás para peanas. También tengo tierra. Estos son de la marca, son de Almipainter, ¿vale? Y tengo un precio de una media de 5 euros, ¿vale? Entonces los tengo aquí guardados, entonces más o menos yo controlo que cuando hago peanas lo tengo también en esta zona de aquí, ¿vale? Aunque sé que la cola blanca tiene un bote más grande arriba, junto con los sprites, pero aquí tengo un pequeño bote, como veis aquí, de cola blanca por si tengo que hacer mucha si acudo ahí arriba, pero si tengo que hacer una pequeña base o una mezcla corta, uso el botecito de aquí abajo, ¿vale? Ya os digo, la cola blanca es una cosa que vale 60 céntimos, yo tengo esta de Almipainter porque me gustó mucho el botecito y demás y me lo pillé pero voy rellenándolo, ¿vale? Entonces, otra cosa de las que tengo aquí abajo son cuando, no siempre pinto con paleta húmeda, a veces hago dry de pinceles secos o directamente tengo la pintura así en modo rápido sin tener que sacar la paleta húmeda, entonces tengo aquí dos o tres paletas que de vez en cuando voy limpiando y demás o dejo así porque quiero que sea una superficie porosa y rasposa para el pincel seco, ¿vale? Entonces tengo aquí preparado por si tengo que hacer una pintura rápida. ¿Qué más tengo aquí abajo? Tengo una tana, ¿vale? Para si tengo que hacer algún tipo de pesaje que necesite microgramos o gramos, ¿para qué? Para pesar la pintura que me haga falta, si tengo que hacer una mezcla grande, pues aquí tengo para pesar. También si le tengo que echar, por ejemplo, el aglutinante del catalizador, perdón, de las siliconas, pues también uso el peso, ¿vale? Un peso es una cosa que debéis tener también por si trabajáis con algún tipo de unidad. O sea, si necesitáis tener algo que mide una unidad de medida, pues es interesante, ¿vale? Otra cosita que tengo aquí abajo, ¿vale? Son mis diferentes aerógrafos, ¿vale? Este está un poquillo escacharrado y este es el otro que tengo el Ultra, el Ultra que se me ha roto la boquilla, pero tengo que cambiar, ¿vale? Ahora estoy usando uno de Green Star, de mientras que reparo, que he pedido las piezas, de mientras que reparo este, ¿vale? Pero ya os digo, el aerógrafo es una cosa bastante resistente, podéis tenerlo en su cajita y demás, pero si lo tenéis en un sitio que tampoco reciba mucho golpe como en un cajón y siempre que esté ordenado ahí en su sitio, que no se pierdan las piezas y demás, como esto que tengo aquí un divisor de aire de aerógrafo, ¿vale? Siempre que lo tengáis localizado y ordenado no hay problema, ¿vale? Luego, cierro los cajones y os voy a hablar un poquillo de los elementos. Aquí abajo, como podéis observar, tengo el compresor, ¿vale? Y todo el sistema. Entonces, el compresor pues me da el aire, como veis, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hasta el aero, ¿vale? El aero lo tengo enganchado aquí, lo tengo a mano, o sea, si yo quiero pintar, normalmente el compresor ya lo tengo enchufado y el que yo me ponga a pintar es una cosa en el que no tengo que enchufar el cuerpo, o sea, yo nada más que llego, le doy a los dos botones, ya se me enciende todo, ¿vale? Y lo tengo listo para pintar. O sea, yo no tardo en pintar. Siempre, eso os digo, si vais a pintar o lo que sea, al final tenéis que tener la rutina de recogerlo todo. Porque si lo dejáis desordenado, cuando vayáis a pintar, lo primero que tenéis que hacer es ordenarlo y te desmotiva un poco. Si ya tienes que ordenar, si ya tienes que tal, entonces, si siempre que termináis o hacéis la rutina de dejarlo todo ordenado y perfecto, cuando la siguiente vez que vayáis a pintar os vais a animar un poco más porque ya sabéis que está todo listo para pintar, ¿vale? Entonces, eso, el compresor, tengo aquí el aerógrafo ya listo, tengo una doble salida de aire que me quita la humedad, una ahí abajo y otra aquí. Y el regulador de aeropresión tengo también uno doble. Por si necesito trabajar con dos presiones, seis, cinco, tres bares, dos bares, pues puedo hacer el salto rápido entre una presión y otra, ¿vale? Tengo aquí un soporte de aero, ¿vale? Que me lo deja aquí bien enganchado y con este soporte, pues, lo que nos aseguramos es que la pintura no se nos caiga y además es importante tener un soporte para el aero, ¿vale? Luego, ¿qué tengo aquí a mi derecha? Aquí a mi derecha tengo un secador, ¿vale? Indispensable para secar rápido la pintura si estamos trabajando con un ratio pequeño de figuras y necesitamos que se sequen rápido, ¿vale? O si necesitamos hacer algún efecto, es importante tener el secador en un sitio visible a mano y enganchado en algún lado. Luego, aquí tengo el cristasó, como veis, habéis visto en otros tutoriales de ahí, reconecto en lo que yo diluyo las pinturas citadel y también limpio el aerógrafo, ¿vale? Entonces, yo lo tengo aquí en una zona muy a mano, aquí enganchado, como veis, para sacarlo rápido cuando me haga falta. Bueno, voy a centrar un poco más la cámara porque quiero que veáis mi escritorio de trabajo, ¿vale? Como veis aquí, mi escritorio de trabajo tiene tres zonas, ¿vale? La zona de trabajo que está aquí, o sea, ¿qué peculiaridad tiene esta zona de trabajo? La peculiaridad que tiene es que es desmontable, ¿qué quiere decir? Imaginaos que necesito dar un curso de pintura o imaginaos que viene un colega que me quiere echar una mano y demás, entonces, o que tengo que montar algo o mientras que yo monto algo y el otro pinta y demás. Además, esta zona de pintura, que es la de workshop básica, que también tengo el desmontable este de plantilla, nos va a valer por si decimos, bueno, tenemos que trabajar varios aquí porque la pintura es algo que suele ser cooperativo y demás, sobre todo a nivel de tabletop painting y pintura de ejército y demás, que no pueden echar una mano familiar o amigo. Entonces, el tener el estudio montado así, desmontable, que puedas decir tú, bueno, pues venga, me llevo dos de estas, me cojo aquí el material de pinceles, la paleta húmeda y me voy a otra parte de mientras otro trabaja aquí encima, se coge una de estas dos tablitas de corte y se pone aquí a trabajar y demás. Entonces, tener el escritorio también, que sea ambivalente, que se pueda dividir, que pueda estar, es importante porque te puede valer para, si no tienes una zona muy amplia de trabajo, pues puedes dividirla, hacer el trabajo y luego la vuelves a montar, ¿vale? Entonces, yo eso es uno de los consejos que os doy, que vuestra zona de trabajo pueda ser divisible, que esté en un sitio muy concentrada para que cuando os haga falta tengáis esto a mano, pero que pueda ser divisible. Por ejemplo, el montaje, ¿vale? Yo lo tengo aquí metido, ¿vale? Entonces, alguien que quiera montar, ¿vale? Que se quiera desmatrizar una figura, simplemente se tendría que llevar la alfombrilla de corte, ¿vale? Y esta cajita de aquí, ¿vale? Esto es una cosa que también se puede enganchar aquí al mueble que tengo aquí detrás. ¿Qué hay aquí indispensable para un montaje? Primero, los alicates de corte. Tengo el de Army Painter, ¿vale? Y uno que es de Workshop, que tiene una calidad mucho más alta que el de Army Painter y mucho más preciso, ¿vale? Este lo suelo usar para plástico, figura de Workshop, este también, lo que pasa que este lo uso más para el tema de corte de plomo, para el tema de metales, si lo tengo que doblar y demás. Y está, yo, estos dos son los que uso y hay otros que es un poco más grande, pero no sé, con esto soy preciso y trabajo bien. Otra cosa que tenemos aquí, que también es muy, muy... es que es indispensable para montar, son unas tenacillas, ¿vale? Estas son las típicas de esto para... que las mujeres no hacen las cejas y demás, o no lo hacemos nosotros, los locos. Con esto podemos coger piezas y demás sin tener que bancharnos las manos de pegamento, o si tenemos que hacer cualquier proceso. Entonces, es importante tener unas pinzas. Luego, de materiales de pegado, tenemos aquí tres, la cola blanca, que ya he dicho que suele ser para peana, para hacer mezcla o efecto y demás, el pegamento cianocrilato, los tites de toda la vida, y el de... el pegamento plástico, ¿vale? Yo a veces uso varias marcas, pero de plástico suelo usar el de Citael, porque siempre me ha dado buen resultado, y de los tites de cianocrilato, uso el de Army Painter, de Superglue, Army Painter, ¿vale? Porque también es muy rápido y me da... me da una calidad mayor que el de Huerto, entonces yo uso esas dos marcas, ¿vale? Otra cosa que tenemos aquí, que veremos luego, es el... el afilador de pinceles de Green Star, ¿vale? Lo tengo aquí localizado, porque siempre lo estoy usando y aquí está muy a la vista, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí arriba? Tengo dos paladros, ¿vale? Unos... son dos de la marca Huerto, ¿vale? Los tengo aquí metidos, por si tengo que hacer algún tipo de... de boquete y demás, pues aquí está localizado y demás. Importante, cúter, ¿vale? Para los cortes, como una vez ya hemos desmatrizado, limpiar la figura, y el quitarrebaba este de Huerto, no lo uso mucho, ¿vale? Lo uso más para figuras de Finecast y demás, que sí que vienen con mucha línea de molde, ¿vale? Pero es otra herramienta que tienes que... es otra herramienta que tienes que tener y demás para esos procesos, ¿vale? Luego, ya que he quitado el cajón de aquí, aquí podéis observar otros cajoncitos que tengo, ¿vale? ¿Qué tengo en estos cajones? Pues mira, en el de aquí abajo, como he dicho antes, tengo las pinturas, los efectos de Vallejo, ¿vale? Para hacer efectos óxido de hierro, carbón y demás, ¿vale? Las tengo aquí localizadas porque es una cosa que como no tiene mi pintura en la rotación demasiado alta, pues cuando las voy a usar, que suele ser a lo mejor una vez cada dos semanas o un mes, pues las tengo aquí localizadas. No las tengo así a mano porque no es una cosa que rote mucho. Luego aquí, pues tengo lo típico de todos los materiales que van sobrando, peanas y demás, pues tengo aquí las peanas que son lisas, ¿vale? Luego aquí tengo peanas que ya son de resina o demás o que ya los tengo aquí ya prepintados por si tengo que hacer algo rápido y demás. Ahí tengo cajones vacíos por si tengo que guardar algún tipo de material extra o demás que me venga. Luego aquí tengo muchos materiales para el tema de la Dremel. La Dremel la tengo aquí abajo, ahora os la enseño. Y aquí tengo casi todas las boquillas metidas de la Dremel para el trabajo sobre todo de modelaje que requiere de, no es ya hacer solo un boquete que conecta la Dremel bien, sino que tengo que hacer una rotación muerta. A lo mejor poner, cambiar 100 marines a la peana nueva, pues tengo que hacerlo un boquete más rápido. Entonces tengo aquí la Dremel preparada. ¿Qué tengo en este cajoncito de aquí? Pues las llaves de alguna de las vitrinas y demás. Tengo también celofal y demás. Tengo también teflón de este para si el aerógrafo me suelta, me pierda ir a por algún lado prepararlo. También tengo algunas cuchillas extras, ¿vale? Para el cúter de estas que vienen de sobra. Y aquí la tengo localizada. Y en el último cajón, pues como veis, tengo más de lo mismo. A lo mejor puedo guardar unas figuras o si tengo que guardar, no sé, algunos papelillos para decorar edificios y demás. Y no solo te de vacío, ¿vale? Estos cajoncillos me suelen entrar cosillas, pues las voy guardando aquí, ¿vale? Vamos a pasar un poco al centro del estudio, ¿vale? En el centro del estudio tenemos esta cajita fantástica. Esta cajita, ¿qué peculiaridad tiene? Tiene un cristal aquí, ¿vale? Transparente. Creo que es de metacrilato. Y aquí dentro, ¿vale? Tengo las figuras que me van entrando de los encargos y las tengo a mano, ¿vale? Puedo ver el progreso, ¿vale? Y las tengo aquí y las tengo todas a la vista. Entonces no se me va a escapar ninguna. Yo cuando vengo, pues miro mi libreta para hacerme un poco el calendario de cuando tienen que salir las figuras, pero aquí las tengo casi todas a la vista. Ya os digo, esto es para figuras pequeñitas, para encargos o proyectos de 4 o 7 figuras, ahora que hay muchos Xander Spice. Y los proyectos más grandes, como hemos visto antes, los tengo en bandejas que tengo arriba, ¿vale? Estas bandejas, pues son las típicas que podemos comprar en el IKEA y demás. Y en estas bandejas ya sí tengo proyectos a medias de ejército. Aquí tenemos los Iron Jazz de IRRA que están a medio. Y entonces estas bandejas vienen muy útiles, ¿por qué? Porque nos permiten eso ir cambiando. Cuando me viene un encargo de esto, pues pongo aquí en una mesita o aquí encima, despejo un poco esto y voy trabajando un poco eso. Te lo tengo que dar a los amarillos, imaginaos, tengo que pintar de amarillo los orcos del Iron Jazz y a lo mejor unos puños imperiales. Pues hago procesos que van coincidiendo para que así ahorra un poco de tiempo. Aquí en el centro pues tenemos, esto vale para meter papel higiénico y demás, ¿vale? Pero yo lo uso también para, yo me de papel higiénico porque suelo usar más paño y demás, como veremos ahora, aquí tengo más efectos de peana metido, ¿vale? O si me viene alguna historia grande o tengo que poner un par de bandejas, pues también utilizo este habitáculo para liberarme un poco, como veis, de espacio del escritorio, ¿vale? Ahí meto un par de aguas, entonces ya un poco más de espacio que gano por si tengo que tener figuras intermediarias entre la bandeja y la bandeja de trabajo, ¿vale? Por esta parte de aquí, os enfoco, tengo pues todos los pinceles, ¿vale? Los pinceles siempre acordados de guardarlos por muy reventados que estés, les echáis repara pinceles, los guardáis todos siempre afilados y ahora os voy a enseñar un poco pues el total, a ver, voy a bajar la cámara para enseñaros lo que tengo yo aquí, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? No tenéis que tenerlo todo, pero yo aquí tengo lo que creo que es indispensable, ¿vale? Una lima, ¿vale? Para limar miniatura y demás, es importante. Esta lima pues la tengo aquí, aunque realmente, por ejemplo, esta debería tenerla donde están los materiales de montaje, ¿vale? Así que rectifico eso. ¿Qué tengo aquí? También tengo estos pinceles, esto no lo meto ahí porque también lo uso para pintura. Los pinceles estos de GreenStat que tienen punta de silicona, ¿vale? Nos vale para hacer algún tipo de modelaje con vasilla verde, si queremos mover la pintura en el calderín del aerógrafo sin que nos suelte pelo y demás, o cualquier otro tipo de función que nos haga falta una superficie de silicona, que sea blanda y demás, pues tengo estos cinco que venían en el pack, ¿vale? Luego, por otra parte, podemos observar los pinceles, ¿vale? Tenemos los bases, layers y demás, como podéis observar, los pinceles secos, con todos estos pinceles, pinceles grandes para hacer, no sé, para pintar escenografía. Los tengo todos aquí a mano y prácticamente, como podéis observar, por muy reventados que estén, todos están afilados, ¿vale? Como son pinceles que tienen una calidad media, pues no hace falta tampoco tenerlos guardados al vacío o con una unidad de humedad constante, ¿vale? Entonces, los tengo así. El que sí tengo más mimado, ¿vale? Es el serie 7 de Winsor & Newton. Este sí lo tengo con una cosa que le mantiene la humedad, ¿vale? Es una especie de envoltorio que le mantiene un poco la humedad y lo tengo ahí también guardado porque son pinceles que suele costar 14 o 15 euros. Entonces, esto sí que tienes que tenerlo un poco más mimado que los otros, ¿vale? Por otra parte, tengo aquí algunas lancetas de modelismo. También tengo algunas agujas de aerógrafo, ¿vale? Que me valen, no sé, para desatascarlo. Y esta, pues con esto de modelismo, ya sabes, me vale para hacer mezcla, por si tengo que mezclar resina o si tengo que... Son lancetas que me valen como para echar la primera masa más maleable de masilla verde, ¿vale? Y los tengo aquí a mano con los pinceles porque es una cosa que al se alarga... Los podría tener ahí, lo que pasa es que como suele ser una cosa que uso mucho, ¿vale? Me gusta tenerlo más... Los tengo localizados, pero me gusta tenerlo más a mano, ¿vale? Voy a terminar ya un poco con esto. Tengo aquí... Tengo aquí, pues, el efecto shipping, ¿vale? Este es de Green Star, vale 3 euros y vienen 3 palitos de estos para hacer el shipping rápido y con una medida adecuada, ¿vale? No es muy caro y la verdad es que me ahorra tiempo de tener que buscar la... De tener que buscar la... Ahí no me sale... La esponja de los maletines, esto que tú recortas para hacer el efecto shipping, ¿vale? Entonces lo tengo aquí localizado. Por otra parte, tengo aquí las dos varillas para limpiar los aerógrafos, ¿vale? Y también tengo aquí las jeringuillas, ¿para qué? Para sacar la pintura de los botes. Como ya sabéis, yo la pintura, normalmente, a no sé qué sea dry y demás, todas las layers y bases las tengo diluidas. Entonces, si yo quiero coger cualquier cantidad de pintura, lo que hago es para no meter algo aquí dentro y que se quede en pelo y demás, yo siempre, para aerógrafo y para pincel, cojo la pintura usando las jeringuillas. Luego las jeringuillas, pues, eso, también las limpio aquí en el agua y también me vale para limpiar el aerógrafo y demás. Entonces tengo dos jeringuillas, una más pequeña y una más grande aquí, cerca de los pinceles, pues, para hacer esa función. ¿Qué más tengo aquí? Pues tengo una especie de, me hice con una parte del cepillo y un palo que venía de la aguja de aerógrafo y lo pegué. Esto lo uso para hacer el efecto, los efectos de óxido de Vallejo, ¿vale? Y es una cosa que, como no he encontrado en tiendas, pues, como no he encontrado en distribuidores y demás y en tiendas, pues, me lo he fabricado yo, ¿vale? Aquí tengo un boli, pues, para eso, para apuntar las cosas y aquí una broca de un taladro que es un poco más grande, por si tengo que hacer un boquete ya que sea súper grande, pero como ya está ensanchado, se puede hacer a mano o si lo meto en la dremel, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale? ¿Qué tenemos? Os enfoco un poco. Aquí tenemos una estación de imprimación, ¿vale? ¿Para qué es la estación de imprimación? Si vamos a hacer un imprimado de aerógrafo de muchas figuras, ¿vale? Pues aquí vamos a manchar un poco menos, ¿vale? Entonces, tengo esto para almacenar ciertas cosas. Aquí abajo, por ejemplo, tengo tenedor y cuchara por si tengo que hacer alguna mezcla y demás o si tengo que, con un mechero y agua, calentar masilla verde. Es una de las cosas, a lo yonki, cogeis agua, ponéis la masilla verde, ¿vale? Y podéis calentarla rápido sin tener que hervir agua y demás, ¿vale? O si no tenéis un microondas a mano para calentar el agua, pues esto es uno de los recursos rápidos para tener en un estudio la masilla verde doble componente, rápido que se caliente y tenerla rápido mezclada, ¿vale? Luego, aquí pues ya veis, tenemos, aquí tengo un príncipe demonio de Ale que le tengo que poner la peana y pintársela y demás. Aquí, pues la estación de imprimación nos vale para imprimar figuras, pero también nos vale, si quitamos esto de aquí atrás, para hacer fotos rotativas de figuras. No tiene un fondo muy exagerado, ni rojo ni nada, entonces es un poco neutro, ¿vale? Entonces aquí la figura, pues le puede sacar fotos y demás, por si tenemos que en un encargo hacerle un seguimiento, pues aquí podemos hacerle una rotación a la figura. Aquí tengo el, ya lo habéis visto en otros vídeos de Isra, el coge figuras este de Citadel para coger la figura ahí pintada y demás, entonces, pues una cosa bastante útil. Y ahí atrás tengo un poco eso, las imprimaciones de aerógrafo que suelo usar en este habitáculo, que son los Surface Framer y demás, ¿vale? Entonces, paso por aquí un poco, para que lo veáis todo un poco en general. Vale, como veis, este es el escritorio, las luces del escritorio. No se ve muy bien por el vídeo, pero las luces en todas. Tengo los dos tipos, luz cálida, tengo tres focos aquí, hay dos detrás de este de aquí, tengo tres focos de luces, y los focos de luces tienen bolsas de plástico. Como os iba diciendo, aquí tenemos los tres focos de luces, ¿vale? El de luz cálida y los dos de luz fría. Como veis, tienen unas bolsas aquí, ¿vale? ¿Qué hace la bolsa? Pues repartir un poco la luz, ¿vale? La luz del foco directamente, como sabéis, va muy enfocada a un sitio. Entonces, la bolsa lo que hace es repartir un poco la luz, ¿vale? Hace un efecto nube para que esté más repartida y no lo deslumbre un poco, ¿vale? En la parte de arriba tengo otra luz y enganchado. En esa luz tengo la cinta del máscara de aerógrafo, que la tengo aquí a mano, ¿vale? Como es un rodillo, es una cosa que la quiero tener en algo que tenga alguna punta para dejarlo enganchado. Y tengo también las gafas, por si tengo con la Dremel, la gafa esta de mecánico orco, por si con la Dremel tengo que hacer algún tipo de secuencia en la que pueda resultar virutas y demás. Y para la protección, pues tengo eso, las gafas ahí a la derecha, ya repasamos un poco. Tengo la paleta húmeda que ya os lo enseñé al principio y me vengo aquí un poco arriba, voy a mover un poco la cámara. Aquí arriba os vuelvo a enseñar, tengo los sprays de pintura, ¿vale? De imprimación y demás. También tengo allí atrás acetona, para cuando tengo que hacer una limpieza de aerógrafo, como veis aquí en el limpiador ultrasonido. Cosas indispensables, si tenéis aerógrafo, cuando hagáis a lo mejor 80 o 100 ciclos de cambio de pintura, pues si le metéis con el limpiador ultrasonido, el aerógrafo os va a quedar como nuevo, ¿vale? Así que hago un zoom. Así, más que un zoom, es una pista general para que veáis un poco eso en todo el conjunto, como ya os he dicho. Y ya este es el final del vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os haya inspirado un poco y que os deis ideas sobre si os vais a hacer o vais a ampliar vuestra gama de materiales de hobby. Espero que os haya servido de utilidad, ¿vale? Muchas gracias.